hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar que rico que me pueden acompañar en un vídeo más en el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas para hacer soportes donde pueden poner flores dulces otras decoraciones dejarlos solos son ideas muy fáciles económicas y bonitas así que quédense viendo el vídeo hasta el final recuerda regalarme un like y si eres nuevo por favor te pido que te suscribas que vean el vídeo hasta el final y también los invito a mi otro canal sandy y fercho blogs así que vamos a comenzar soporte tipo canasta para flores para esta idea voy a usar unos aros de bordar de 6 pulgadas pero voy a usar el aro de la parte de afuera el que está despegado la que tiene un tornillito entonces se lo van a quitar le van a remover el tornillito y la van a empezar entonces como abrir es cerrar esto es para que abra un poquito pero ten cuidado que no la vayas a romper esta va a ser la manija o la manilla del soporte después la pueden pintar de cualquier color la voy a pintar en color dorado y también voy a pintar un candelabro pero ustedes pueden usar lo que quieran también voy a usar un platito hondo o un bol de cualquier material si quieren de cristal también lo pueden hacer se va a ver como más elegante pero este lo voy a pintar solo por la parte de afuera con pintura de aerosol en color dorado en la parte de adentro no lo voy a pintar quiero que se vean gris por la parte de adentro y por la parte de afuera el color dorado ya una vez que esté todo seco entonces vas a tomar la manilla está como tiene unos hierritos en las puntas vas a doblarse lo un poquito para que ajuste bien en el plato entonces después le vas a poner pegamento y lo vas a pegar pero pégalo con un buen pegamento liquid nails el 6 mil cualquier pegamento fuerte hay otro pegamento que se llama cista este está en méxico lo venden en walmart yo lo estoy haciendo con la silicona caliente pero al final me tocó ponerle el 6 mil para que quede fuerte y ya mira cómo queda de lindo lo puedes usar así solo si tú quieres y si el soporte es de plástico como es el mío le pueden hacer un huequito en el medio y pueden ponerle unas planticas naturales de todas maneras yo le voy a poner un cantelabro para que le dé un poquito de altura y pues tenga un look diferente y se vea bonito y elegante vea cómo quedó de precioso soporte o florero elegante para esta idea voy a usar dos candelabros de vidrio los uní uno con el otro con el pegamento es 6 mil y también voy a usar estos bols que son unos bols un poquito diferentes vienen dos en el paquete y entonces lo que voy a hacer es usar la silicona caliente para pegarlos porque como el soporte este es de plástico ahí si va a quedar bien pegado pero si fuera de vidrio si tengo que pegarlo con el 6 mil para que no se me despegue si quieren lo pueden dejar así transparente se les va a ver también muy elegante y bonito pero yo lo voy a pintar con pintura en aerosol en color dorado les pasé dos capitas de pintura dejando más o menos como unos 30 minutos para darle la siguiente y vean como quedaron de preciosos no solamente como florero sino que lo puedes usar también como candelabros ¡Suscríbete al canal! soporte en aros en esta idea usé de los mismos aros de bordar de 10 pulgadas pero lo pinté uno en dorado y otro en color negro estos aros son de los que están abiertos entonces puse uno encima del otro y lo voy a pegar con pegamento de madera solamente le pegan uno encima del otro en las puntitas nomás y lo que queremos es que los aros no queden parejos sino que quede uno más arriba que el otro ya al final le ponen un clip esperan como una hora o dos horas para seguir con los siguientes pasos voy a usar este vasito que lo recicle de una vela y lo pinté en color dorado también usaré estas perlas para ponerle como unas patitas entonces estas se las pego con silicón caliente cuatro de ellas y esas patitas las pinte en color dorado ahora entonces van a poner bastante pegamento en medio de ellas para que después puedan poner los aros ahí metidos entonces van a ponerlo encima o si quieren ponerlo al revés mira quedaría como algo así dejen que se seque muy bien y vean como queda de bello eso chau 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 sou chau soporte elegante para dulces o para decoraciones aquí también voy a usar un candelabro también lo pinté en color dorado y también usaré un bol de vidrio y está súper fácil de hacer esto solamente lo voy a pegar por la parte de abajo del bol y listo esto pueden usarlo no solamente en las decoraciones de la sala del comedor sino que incluso en la cocina para poner la esponjita o bueno lo que tú necesites poner allí ¡Gracias! Bueno amigos, espero que te haya gustado esta idea y todas las otras siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes, así que no te pierdas los siguientes videos porque les voy a traer más decoraciones, besitos a todos y nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!